... ...sobre todo para trabajar la madera y demás. Hace ya tiempo quedamos con él en que le iba a regalar una maqueta de la plaza de toro, de la plaza de toro más antigua del mundo, al Ayuntamiento de Veja porque tenía él ese deseo, esa inquietud. Y así lo ha hecho, esa maqueta de la plaza de toro se puede observar y se puede ver y se puede visitar en la oficina de turismo, que es donde está. Y aprovechando la ocasión de que los medios estén aquí en el Ayuntamiento, pues yo quería darle la aclaración delante de ustedes para que sean portavoces de lo que ha hecho este hombre por su ciudad. No solo regaló la maqueta de la plaza de toro, sino también regaló una réplica de algunas fuentes de la ciudad de Veja, que también las tenemos aquí. Bueno, hay alguna expuesta aquí en la calle Mayor, donde estaba Antiguamente Cajaduero, en la parte de la antigua, ¿no? Ahí tenemos esa maqueta de puente y también la pueden ustedes observar. En definitiva, lo que yo quiero es darle las gracias a Ángel, ante los medios de comunicación, ante la ciudad de Veja, por su trabajo, por su interés, en que tengamos algo hecho por sus manos y que pueda estar aquí en alguna exposición, como está ahora en la oficina de turismo o en algún museo en su día. Y nada más, muchísimas gracias. Él también quiere dirigirse a vosotros, decir algunas palabras, y eso lo quiero agradecer. Yo soy un bejarano que nací en el año 1941. Estuve bautizado en la iglesia de El Salvador. Nací en la calle Barmuevo. El número no me lo acuerdo, vale. Total que... Me marché de Veja con 15 años. Estuve en Madrid ocho años. Y luego he estado en Veja otra vez, tengo una hija de Veja, tengo otra hija de Madrid y tengo otro hijo de Mérida. Porque he estado en las tres ciudades. Y he estado en Mérida 20 años, justito. Y de Mérida me cerraron la empresa y me mandaron a Córdoba y allí han nacido actualmente. Y llevo ya por 30 años en Córdoba, 31 va a ser ya. En total, yo le doy muchas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Veja por hacerme la acogida que me ha hecho y por tener la oportunidad de poder presentar las maquetas que yo hago. Porque yo en su día, vine un día y hablé con el señor alcalde y entonces me dijo que sí, que iban a buscarlo allí a Córdoba. Y bueno, efectivamente fue una acogida a buscarlo y yo encantado de la vida. Ahora, le voy a hablar de la Plaza de Atoros. La Plaza de Atoros la empecé el día 10 de agosto del 2015 y la terminé el día 25 de junio del 2016. Está hecha en poliespán, dándole sus colores como están actualmente. La Plaza de Atoros está trabajada solamente con cutia, que no hay otra forma de trabajar el corcho, que es poliespán. Entonces, para darle los colores, hay que usar una pintura al agua y darle el color piedra, por ejemplo, pues tienes que darle un mezclar temple blanco, plástico, tinte negro y ocre. Entonces se revuelve y sale el color para darle oscuro, para que luego poderle dar el color piedra. Después, para darle el color piedra, hay que darle con pintura plástica blanca y tinte negro. Y con la brocha, con la brocha, perdón, con la brocha muy bien seca, se le va embalzunando poquito a poco, dándole un poquito a poco para que quede el color piedra. Eso me lo enseñaron a mí, yo soy belenista. Y entonces yo hacía los belenes, que me he llevado premios de belenes también, y ahí lo aprendí a hacerlo. Y por eso digo, yo ya no iba a más belenes, yo me voy a hacer mis maquetas yo mismo. Lo aprendí, es como lo estoy haciendo. Luego las fuentes, hice varias fuentes de aquí de Béjar que me encantaron, porque yo, como soy bejarano, me gusta venir aquí todos los años a la fiesta de la Virgen. Me encanta la fiesta de estar en Béjar. Y vi las fuentes que he hecho, una del Solano, otra del Caño Comendador, no, del Caño Comendador no. Del Castañar tengo hecha dos fuentes, la que está en los servicios y otra que está abajo, la fuente de abajo. Tengo hecha una calle, en la calle Libertad hay otra fuente muy bonita, que también la hice. Tengo un monolito que hice también de Béjar, que pone Béjar-Vivela, ahí en la carretera de... al lado del Puente Viejo. La ciudad de Rodrigo. La ciudad de Rodrigo. La ciudad de Rodrigo. He hecho otra fuente del Caño Comendador. Sí, ya lo ha hecho el Comendador. Ah, lo he hecho total seis fuentes. Que yo no me acuerdo ahora mismo dónde están ya actualmente. O sea que yo he sacado con la fotografía la cámara y la he sacado. Y perdón. Y la he hecho toda. Y esa es la forma que tengo yo de hacer las cosas. He hecho también muchas cosas para Madrid. He hecho muchas cosas para Madrid también. para Mérida. Mérida me han dado esta insignia del escudo de Mérida, de oro, y una plaquita que me han dado. También por el agradecimiento a mi trabajo. Y además no tengo más que decir. Si he metido alguna falta, pues pido perdón. Muchísimas gracias. No has cometido nada. Gracias le damos nosotros por ese detalle que ha tenido con el Ayuntamiento de Veja y la Ciudad de Veja. ¿Alguna pregunta quería hacerle? No. Pues muchísimas gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.